Cuando dicen, ah, quiere ser como Ada, pues, güey, crecieron juntos, cabrón. Claro, claro. Bueno, él creció. Yo viví junto con él. Maru Lozano, ¿sí la conoces? Sí, me suena. Nunca he tenido nada que ver con ella. Afortunadamente. ¿Cuánto tiempo de la teletarjeta a tu siguiente proyecto ahí en Televisa Monterrey? Porque después te fuiste más al área de producción cuando hiciste todos los promos. Y hacían los promos. Estaban muy chidos, güey. Me mamé. Estaban muy chingones. Estaban muy chidos porque estaban diferentes, güey, a lo tradicional que veíamos en la televisión. Con madre, güey, me mamé. Me quedaron chidos. Primero hice una primera etapa de promos para los programas, para todos. Y luego empecé, ese ya quedó medio trunco. Como hacer fusiones. Empecé a hacerlo fusionados. Maru Lozano, ¿sí la conoces? Sí, me suena. Nunca he tenido nada que ver con ella. Afortunadamente. Ella es rolling act también, ¿eh? Maru Lozano, asistente de Gilberto Lourdes, me dijo, Chaparro, para que te sientas en una junta, dijo Gilberto, ¿qué quisiera yo? Tener varios Pini Ramones. Con madre. La verdad es que me mamé los promos. Pero Gilberto ya se chif... O sea, me chiflé y me cumplía la chiflación de que yo pedía la grúa, la grúa, cabrón. Y sacábamos la grúa. Que en ese entonces... Aquella que había que desarmarla, güey. Que en ese entonces no había las facilidades técnicas que se tienen ahora, güey. Pero el patrón me daba chance. Sacábamos la grúa. La única que había en el canal, cabrón. Una que era armada, güey. Que tenía un pinche cuerpo. Acuérdate que la base era un pinche mamadón de fierro, bien cabrón. Me la prestaban, güey. Me prestaban al mejor iluminador en aquel entonces que era Fede. Sí, cómo no. Iba Pepe Cárdenas en la cámara. Otoño de León. Con madre, güey. La verdad. Y empecé a hacer promos cruzados. De repente, Jesús Soltero anunciaba a Lulú Pedraza. De repente... El de la pesca. El de la pesca era... Mujeres al día anunciaba con caña y carrete, güey. Este... No, chingón, cabrón. La verdad. Muy chido, güey. Muy creativo de ese lado. Y después, estamos hablando de ahí por del noventa y qué. Sí, entre yo como en el noventa y cinco. Se dice Televisa fue como en el noventa y siete, noventa y ocho. ¿Y cuándo llegas a Pasión? Tengo... ¿Qué show? Antes de Pasión. Antes de Pasión. Que, debido al éxito de Adal, dice, vamos a hacer... Sí, sí. No, lo reconozco, Copi. Este, se parecía a mi programa al de Adal. Yo estaba en el encuentro de llegar a mí, chica tu madre. Este, este... Yo estaba... A mí sí me gustaba, güey. A mí no. El tigre... Tenías buenas cosas, cabrón. A mí no. El pedo es la comparación. Yo me estaba encontrando. El pedo es la comparación. Yo me estaba encontrando y en el encontrarme me di cuenta que yo mismo me cagaba al palo. Claro. ¿Tú conoces el sentido del humor de Maru? Claro, güey. ¿Se parece al mío? ¿Somos carnales, güey? Sí, sí, claro, claro, claro. O sea... Pero ella en guapa. Sí. Y tengo cosas de mi jefe porque soy hijo de mi jefe, güey. Claro, claro. Entonces, cuando dicen, ah, quiere ser como Adal, pues, güey, crecieron juntos, cabrón. Claro, claro. Bueno, él creció. Yo viví junto con él. Este... ¿No creciste? Sí. No, se parecía, güey. Yo estaba encontrándome. Y creo, güey, que tal vez yo debía haber hecho parte de mi rollo sin agregados. Peluca, la chingada, la piocha, de esos que me pego y así. Pero creo que fue inconscientemente separarme de mi hermano. Entonces, dije, yo creo, porque no lo hice consciente. Como que, a ver, güey, este güey, este pedo. Ya me copió lo de la gorra. Chinga tu madre. Con todo respeto. Me voy a escupir, güey. No, mándase a otra mesa, chinga tu madre. Mándase a otra mesa con los puntos esos de torres, mesas de huevo. Oye, este... No, está bien, está bien chingona, güey. Está con madre, güey, pero petit. Y la puedes hacer el tamaño que tú quieras. Aquí estás para jugar uno. Solitario. Sí, solitario y uno. Y da más chingas. Porque le hicieron al tamaño que yo quería, güey. Claro, cabrón. No hay pedo. Yo estoy criticando. Pero bueno, ese programa de qué show. Tú vas con Miguel y pinche casa con madre, con pinche Miguel. El pinche apartamentón. Madre, güey. Y todavía me siento encerrado, culero. Pero todavía es con madre. Sí, probando, 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 broto. Saludo para el pinche Miguel. Sabe que no valemos un kilo de reata. Eso no es ahora. Sí, sí, sí. Nunca hemos valido un kilo de reata. Por algo seguimos soltando. Tú diseñaste ese programa, güey. ¿Eh? ¿Tú lo diseñaste? ¿Qué show? Sí. ¿Estaba quién de productor general? Tuve varios. ¿Por qué no? Porque no me aguantan. No, no, no. ¿Como gerente de producción estaba Rodrigo ya? Estaba Rodrigo. ¿O estaba María Bel? No, Rodrigo. Rodrigo Martínez. Y Bolígrafo te dio toda la... Sí. ¿Qué pasó, güey? Me dio toda la... No, te dio toda la oportunidad de crear tu show. Sí, hice todas las facilidades. Rodrigo había sido mi jefe en Telco. Ok. Él era el jefe de producción de Telecom. Entonces, con madre, cabrón, creía en mí el puto. Entonces, este... Pues, yo me subo, güey, a la gerencia de producción, que era con él. Y le digo, ya no quiero el programa. ¿Al cuánto tiempo? A los 10 meses. Ya no quiero el programa. ¿Cómo opine? Ya no quiero. No me siento gusto. Mames, cabrón. O sea, ahí va, güey. Que no sé... Ya, no me siento gusto. Y me acepta el truene del programa. Y los últimos dos programas los hice Futboleros. Entonces, Iván Martínez me hace... Él hizo la canción de Pasión Futbolera. Le cambió la letra. Y ahí empezaba el desmadre de cambiar la letra de las cosas. Y me había en toque show futbolero. Toño Nelly me dice, ¿por qué no haces eso acá? Y hace 21 años, en junio próximo, inicio junto con Marlon, mi compadrito, Pasión Futbolera. Y ahí es donde nos damos cuenta que no se ocupa un programa de 3 horas diario para sobresalir. No. 10 minutos, pero con todo, güey. A huevo. Y ahí es donde nos damos cuenta. Y ahí es donde nos damos cuenta. Y ahí es donde nos damos cuenta.